Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 del dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de granizos en Almería. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Galindo que es encargado general de Caparrós Natura y además también concejal del Ayuntamiento de Nacimiento. Concejal de Agricultura. Muy buenos días Juan. Buenos días. Bueno pues cuéntanos porque las imágenes que nos llegan de aquella zona son un poco espeluznantes. ¿Dónde es donde más ha caído, donde más daño ha hecho? Bueno, la parte de Nacimiento aquí parte de Jerga, lo que es Campo de Jerga, lo que en el pueblo no ha caído tanto. Pero lo que es parte del Campo de Jerga y Nacimiento, lo que es toda la jurisdicción de Nacimiento, allí se ha caído bastante agua. Vamos, yo en 47 años que tengo no he conocido esto nunca. ¿Sabes si ha afectado a algunos cultivos más que a otros o a qué cultivo es el que más ha afectado? Sí, sobre todo lo que es el tema de olivar y sobre todo la fruta del tiempo que estaba recolectándose ya, como a vercoques, ciruelas y demás. Todo eso ha sido casi prácticamente 100% para tirarlo. Y la aceituna, por lo que estamos calculando ahora mismo, un 70%, ya la hemos perdido y el otro tanto por ciento podrámos de aquí a unos días, lo que puede haber quedado. Parecía ser que la sequía estaba asolando el país y de buenas a primeras llega una lluvia que ha hecho bien en un sitio, pero ha hecho daño en otro. Ayer hablábamos con la cereza del Jerte prácticamente perdida. Ahora os hablas tú también que la fruta que estabais a punto de recoger también perdida. ¿Estáis planteándose pedir también zona catastrófica por ahí? Pues estamos planteándolo ya. Ya creo que hay algunos papelados que estamos meneando para ver si podemos hacer algo, porque la verdad es que ha sido una catástrofe de las gordas. Nadie se esperaba esto y ha sido fuerte. ¿Se calcula, Juan, cuántas hectáreas pueden estar afectadas? Pues no lo sé seguro, pero aquí no lo hemos calculado todavía porque esto ha sido en unos días. Además nos está cayendo, allá nos cayó también otra pequeña tromba de agua. Y exactamente no lo tenemos calculado, pero por lo menos 250-200 hectáreas casi seguro que es. Porque el problema, aparte, Juan, de que el granizo destroza lo que toca, el problema es luego la pudrición que se produce después, porque aparte es que ese agua se derrita y se embalsa. Entonces acaba habiendo prudición, ¿no? Eso no lo podemos calcular hasta de aquí a unos días. Podemos calcular lo que hay en el suelo ya y lo que hay ya en fruta rajada y varias. Pero hasta que no pasen unos días que esto se pueda ver bien, como dice, no podemos calcular lo que puede pasar con lo que queda. Tengo que decir que Juan Galindo nos ha enviado unas imágenes grabadas por él mismo que ponen los pelos de punta, sobre todo cuando el pueblo de Nacimiento ha entrado al agua con una fuerza increíble. Sí, allí ha reventado algunos muros, algunos tabiques de dentro de las casas, los muebles para tirarlos todos. Y la verdad es que ha hecho bastante daño. Pues la verdad es que las imágenes que nos envías, Juan, a mí me han dejado la sangre helada porque he visto la fuerza del agua y cuando el agua dice que allá voy, revienta lo que se encuentra por el camino. Ahí ya he visto también la imagen del granizo, eso es dentro de los invernaderos, que había algunas zonas que ha cedido el plástico y se ha quedado casi 50 centímetros de granizo, que no ha sido poco. ¿Y en invernaderos que hay por la zona, Juan, cuánto calculáis que ha sido afectado? ¿Qué tipo de cultivos? Bueno, en invernaderos no ha sido tantos daños, ha sido algunas cubiertas que sí han cedido el plástico, le ha hecho algunos agujeros, pero bueno, algunas plantas que todavía no sabemos por la inundación que tiene, que estaban recién puestas, no sabemos la posición que tengan y se puedan perder, porque eso no se puede calcular todavía hasta que no pasen unos días. Pero sí ha sido bastante daño, la tormenta esta ha hecho daño. Eso que nunca llueve a gusto de todo el mundo, se va a hacer cierto el refrán, ¿no, Juan? Vaya, esto es que no se esperaba. Yo en el mes de mayo, mira que he hablado yo con gente mayor aquí en el pueblo y en todos lados y no han conocido esto, vamos, nadie de los que hay vivos, todavía no lo han conocido en el mes de mayo. Pues, amigo Juan Galindo, encargado general de Caparrón Natura y además concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Nacimiento, gracias por haber atendido a la llamada de AgroRadio y esperemos que, bueno, podéis recuperar la normalidad lo más breve posible. Muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, como Facebook o también la web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa Llobregato. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.